Otro tema que ha causado bastante polémica a unos a favor, otros en contra de las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el ingreso del Hospital Roosevelt, pues no se permite el ingreso de vehículos particulares. Las personas que quieran hacerlo deberán ser a pie. Esta noticia se la dábamos a conocer ayer, de acuerdo a la información que se nos habría proporcionado, es como una medida de seguridad. Sin embargo, como bien lo mencionábamos, ha causado bastantes posturas a favor y en contra. Quiero comentarles que el próximo 16 de agosto se cumple un año del atentado en el Hospital Roosevelt, que usted recordará dejó siete personas fallecidas por el rescate de un reo. A raíz de esta situación se han tomado ya diferentes medidas y una de ellas fue la prohibición de la entrada de vehículos. Ayer también veíamos la molestia de algunos pacientes que tuvieron que caminar para llegar al centro asistencial. Muchos con bastante dificultades, pues presentaban algunas deficiencias, algunas debilidades. En este caso, pues también podemos observar a esta persona en muletas y sin embargo, pues tenía que caminar a lo largo de unos 500 metros para poder ingresar al Hospital Roosevelt. Sin embargo, hoy ya hay un microbus que transporta a los pacientes de ida y también de regreso. Es una medida también que han tomado, en este caso, las autoridades del Hospital Roosevelt para evitar molestias por parte de los pacientes que reciben atención en este inosocomio. Pero por supuesto, Maybelll Saucedo ha dado seguimiento a este caso y nos tiene un reporte especial. Escuchemos. Compañeros de estudio, amigos televidentes, dándole seguimiento al transporte que funciona internamente en el hospital para los pacientes. Está con nosotros el director Marco Antonio Barrientos. Doctor, vemos de que, bueno, en algún momento nosotros mencionamos de que este se dio, se vio suspendido porque hubo un relevo. Pero cuéntenos usted, ¿cómo es que se está manejando este transporte acá en el Hospital Roosevelt? Bueno, Díaz, sí, Bea, por el primer portón para acá la distancia es considerable, sobre todo para personas que tienen dificultad para desplazarse. Entonces, por medidas de seguridad, pues no se permite el ingreso de tantos vehículos. Pero el hospital pone a la disposición de todo el público, estábamos viendo el mecanismo porque todo va empezando, pero poner tres unidades de cinco de la mañana a siete de la mañana, que es la mayor afluencia de público que viene a consulta externa, farmacias, laboratorios. Tener unidades que los estén ingresando de allá para acá, para que no tengan que caminar todo ese pedazo, sobre todo como ustedes vieron ahorita, iba una joven en silla de ruedas. Entonces, subirle, acomodar su silla y llevarle hasta la entrada y viceversa, ¿verdad? No solo que no caminen, sino que no se nos vayan a mojar, estamos en época lluviosa. Esto es una medida que estamos tomando para comodidad de los pacientes y estamos ya viendo si podemos contactar a la municipalidad para poder tener un bus. Se recuerdan que antes habían unos buses verdes y hay paradas como esta que está acá, que están diseñadas para la altura del bus y para las sillas de ruedas. Entonces, queremos contactarlos a ellos y poder tener este servicio internamente dentro de la institución para comodidad de nuestros pacientes. Claro que sí, doctor. En relación a esa duda que genera, en algún momento usted nos dice que de cinco a siete está establecido porque es la mayor afluencia, pero se da un momento en el que se da un cambio de turno. Entonces, acá se deja un momento sin el servicio. Entonces, cuéntenos cómo se podría ver esta situación. Sí, fue un... como te digo, lo estamos implementando porque esto es algo que ayer empezamos a platicar con seguridad, transportes y hubo un pequeño error ahí, ¿verdad? Porque ellos se relevan cada cierto tiempo, pero ya ahorita estábamos allá al frente hablando y las tres unidades van a estar en ese periodo de tiempo. Para allá después de las siete, que es menor la afluencia de pacientes, ya quedarnos solo con una unidad, pero siempre que haya alguien ahí ayudando al público. Muchas gracias, doctor, por esta información y, bueno, pues dándole seguimiento. Entonces, en este caso confirmamos que son tres unidades las que están dando el servicio internamente acá. Sin embargo, pues esto se está implementando. Es el segundo día que se realiza esta situación y, por lo menos, ustedes pueden observar que lo que llevamos en este enlace, pues ya no se ha quedado sin algún momento en el que vienen las unidades hacia este punto, por lo cual hay una unidad que permanece acá. La siguiente, pues está dando la vuelta en este perímetro del portón hacia el área de consulta externa y también el área de emergencia del Hospital Roosevelt, ante lo cual, pues ya tenemos la postura oficial del doctor Barrientos, director de este hospital y, ante ello, pues se continúan trabajando en detalles de ese transporte que estará beneficiando a los pacientes que vienen hacia su cita o bien a una emergencia acá, en la emergencia del Hospital Roosevelt. Con imágenes de Héctor García y Marlon Arevalo, regresamos con ustedes al set principal. Mabel Sacedo con la información importante respecto a estas medidas que han tomado las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que ahora estarán brindando este servicio de bus para evitar que las personas que necesitan ser trasladadas hacia el interior de este nosocomio, pues tengan que pasar una serie de dificultades, principalmente aquellas que presentan algunas complicaciones físicas para caminar, las que utilizan sillas de ruedas, las que utilizan diferentes aparatos, como usted lo puede observar en pantalla, muletas, sillas de ruedas, bueno, en fin, son toda una serie de situaciones las que se viven en este caso principalmente también en las personas de la tercera edad. Entonces, es así como se ha tomado una nueva disposición por parte de las autoridades del Hospital Roosevelt, tomando en cuenta que ya no se permitirá el ingreso de vehículos particulares, incluyendo a los taxistas que venían a dejar pacientes que tenían alguna cita en el hospital. Sin embargo, estas medidas las autoridades daban a conocer que se han tomado como una disposición porque tiene que ver con la seguridad que ellos están tomando, precisamente también para el bienestar tanto de las personas que reciben atención médica como también las personas que atienden el servicio, el personal salubrista que se encuentra en este caso ayudando a los guatemaltecos. Recordemos que serán tres unidades que estarán desde primeras horas del día laborando y hasta las 19 horas únicamente se quedará un bus. Esto tomando en cuenta de que a partir de esa hora baja la afluencia de visita de personas que necesitan utilizar las instalaciones del Hospital Roosevelt. Pero ahora tenemos declaraciones de algunos usuarios respecto a este nuevo servicio que se ha implementado en este nosocomio, así que vamos a escuchar qué es lo que dicen. Adelante. A veces uno no puede caminar y hay mucho paciente y nosotros que salimos también de velar, de trabajar, necesitamos y le damos muchas gracias al señor ministro por haber puesto este servicio gratuito, que Dios me lo bendiga. Gracias. En este caso, señora, ¿usted también es paciente o es trabajadora de acá siempre? Bueno, pues es primera vez que me subo aquí, pero sí está buenísimo. Cuando usted ingresó, porque ahorita va saliendo de su cita, pero cuando usted ingresó ya pudo encontrar este tipo de servicio también? No, es que yo vine a las cinco de la mañana. ¿Y a las cinco de la mañana por la mañana? No, yo lo vi. Muchas gracias. Bueno, también vemos acá. Vamos a tratar de ingresar acá. Permiso. Buenos días. Vemos que usted trae un andador y en este caso fue complicada su situación de movilizarse, ¿verdad? Cuéntenos, ¿cómo ve usted esta situación que puedan llevarlos hacia, por lo menos hacia la salida? Pues es bastante beneficiario para los pacientes porque, como dice otra señora, que uno aquí pues la salida está bastante retirada y pues pacientes que no pueden caminar, andan en muletas, en otra situación más dura, pues este transporte es más beneficiario. ¿Ustedes ingresaron hoy al hospital o van? Sí, ingresamos, sí ingresamos y pues ahorita vamos de salir. ¿Y también encontraron a la entrada un busito similar, una ambulancia para poder ingresar o no se puede caminar? Al principio me trajeron el vehículo aquí a la entrada del hospital, pero sí, bueno, me imagino yo que al salir de aquí van a haber otros, otros de estos transportes allá, ¿va? Porque tengo que volver a regresar en otros minutos a hacerme otros exámenes. Pero sí, como lo vuelvo a repetir, es bastante ayuda. Bueno, ya escuchábamos en este caso la posición de algunas personas que ya están recibiendo este servicio que inició a funcionar a partir de este miércoles, primero de agosto. Algunos están satisfechos con el servicio. Han agradecido al ministro de Salud, Carlos Sonto, por este apoyo que es completamente gratuito y que estará funcionando desde las 5 de la mañana para todas las personas que necesiten utilizarlo. Esto con el objetivo principal de evitar molestias a los pacientes que tienen dificultades para caminar e ingresar hacia las instalaciones del Hospital Roosevelt. ¡Gracias!